Piensen en esto, Estados Unidos tiene ya casi 15 años involucrándose en invasiones imperialistas, invasiones ilegales, invasiones que van más allá de lo obsceno. Después de 15 años, el complejo militar industrial se ha enriquecido de una manera monstruosa y no están conformes con eso. Ahora lo que están haciendo es que todos esos excesos de equipo militar, desde una bota hasta un avión de carga, están siendo regresados a territorio estadounidense. Y están siendo almacenados, revisados, reciclados, arreglados, compuestos, lo que está roto lo están parchando, los equipos que tienen algo que está fallando lo están reemplazando. ¿Qué están haciendo con todo ello? Lo están revendiendo. Se lo están revendiendo a países del tercer mundo y se lo están vendiendo a su propio país. ¿A quiénes en su propio país dentro de los Estados Unidos? A las corporaciones policíacas. ¿Para qué demonios tienen las corporaciones policíacas equipos tan destructivos, armas de super alto poder, vehículos blindados, equipos personales para batalla, no para custodia de las calles de una ciudad? Eso es el nuevo orden mundial, señores. Eso es el nuevo orden mundial. El hecho de que existe y no estoy lucubrando tonterías en mi cabeza. Es algo que está sucediendo. Lo tengo que repetir una y otra vez, que no estoy yo siendo paranoico, conspira loco, porque hay gente que sigue incrédula lo que está sucediendo. Hay gente que sigue viendo el maldito mundial de Brasil, cuando las cosas hoy en este mismo instante se están resquebrajando. Y esto que estoy comentando, eso es un estado policíaco. Los Estados Unidos se están convirtiendo en un estado policíaco. ¿Qué viene después? ¿Qué nos va a pasar en Canadá dentro de los próximos años si Harper vuelve a ganar las elecciones? ¿Qué va a pasar en México? ¿Qué va a pasar en Centro y Sudamérica? En Europa. Esto está del carajo. Piensen en ello. Piensen en ello.